hola amigos qué tal profe nacho con información análisis y opinión de lo que pasa en méxico y en el mundo pues platicábamos ayer de lo que sucedió en la mañanera de los simpatizantes del movimiento de los 43 estudiantes de ayotzinapa que entraron a la fuerza al palacio para entrevistarse con con lópez orador los guardias de la guardia nacional y el ejército pues los detuvo y lo retuvo y después lo soltó no está en las políticas de lópez obrador la represión si hubiera sido un gobierno anterior desde ya soldados echeverría salinas de la madrid fox calderón peña nieto era de represión y hubiera aumentado tal vez el número de desaparecidos jamás y ya lópez orador dijo que él quiere hablar con los papás pero no quiere hablar con los asesores quiere hablar con los papás solos porque se está distorsionando en un problema político algo que es un problema judicial y la situación ahí puede empeorar y esto es parte pues de la guerra sucia que es generada por las diferentes posiciones que hay en las campañas políticas cuando un partido es superior al otro pues el inferior siempre está luchando por las malas no por las buenas está en la guerra sucia y este es el caso de del del priam que se está valiendo recursos pues como lo dijo el señor castañeda go negative go negative o sea vamos a la parte negativa a la guerra sucia contra claudia ya dejen a lópez orador en paz él no está en la boleta la que va a estar en la boleta es claudia así que por ahí se va a ir y pues si ustedes se han dado cuenta aparecen más mensajes de los partidos también de los que ya tienen candidato invitando a votar por sus estrategias y por sus ofertas y así veremos hasta que se den los debates ahora en marzo si tenemos el primer debate y dos en abril y eso ayuda mucho a conocer a los candidatos porque tienen que contestar de manera espontánea sin sin una hojita de ayuda sin teleprompter sin audífonos de una forma que les va a hacer un poquito más natural la respuesta y así los conoceremos mejor por supuesto esto también se va a dar seguramente entre los gobernadores en cada estado el ine estatal programará las los debates para que se se conozcan bien las posiciones las estrategias y las maneras que piensan gobernar el estado y lo curioso aquí es que el 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 ine está también ahorita con mucha presión por parte de los mismos integrantes del ine que están en contra de de los partidos o de algunos partidos y eso hace que la pelea empiece mal cuando tenemos al calificador descalificando ya a un candidato o candidatas de otros partidos cuando la situación de ellos debe ser fijaron hacer lo que lo que es su trabajo para contar contar votos y además él el caso de la posibilidad todavía de qué el movimiento naranja deje la contienda porque no no sube en votos y no le está ayudando nada al movimiento nada que nomás le está costando un buen dinero y eso sí es un problema para dante delgado y sus secuaces es que sabe qué va a pasar verdad hoy escuché una noticia hablando de movimiento naranja que hay seis candidatos a la alcaldía de monterrey una una de las candidatas es mariana la esposa de samuel garcía y mariana rodríguez le lleva una ventaja tremenda a las otras seis personas y o las otras cinco y probablemente ya estemos hablando de que la gobernador va a tener a su esposa en el municipio más importante de nuevo león que es monterrey está rodeado por otros municipios de santa catarina escobedo san nicolás garza garcía en fin entonces esta situación no tengo la menor idea cómo se vaya a manejar pero pues ahí va a estar verdad y veremos qué pasa bueno amigos aquí dejo la parte de la política y quiero hacerle un comentario adicional verdad porque estoy aquí en el pima college en el área común donde están las sillas para la cafetería y para trabajos que hacen los alumnos y hay una mesa en donde están tres alumnos me supongo que tienen una fiesta entre ellas tres verdad y son sus risas ahí que se escuchan de repente es que esto me recuerda una vez en guadalajara en un simposium de comer de la expo de retailing que se hace cada año y en guadalajara donde van todos los supers a buscar proveedores y los proveedores tratan de venderle a los supers que el grupo que yo llevaba estudiantes de sonora en los recesos se juntaban a 100 bolitas como están estas muchachas y tenían un escándalo muy llenos sonorense pues como somos nosotros de que no nos caigan y así están ellas verdad y estuviéramos en la alemania ya había haber ido alguien a callar la duda porque los alemanes son más serios y tratan de no interrumpir a las otras personas con su fiesta y aquí estas muchachistas no les importa si los demás están estudiando están leyendo como yo que estoy trabajando y están en el escándalo no que bonita es la vida cuando se escuchan esas risas esa música divina que nos permite ser optimistas y alegrarnos amigos los veo en el siguiente vídeo